Saludos, soy Chara. Te agradezco. Tu poder me despertó de la muerte. Mi alma humana. Mi determinación. No eran mías, pero las tuyas. Al principio, estaba confundida. Nuestro plan había fallado, ¿no? ¿Por qué me devolvieron a la vida? Tú. Con tu guía. Me di cuenta del propósito de mi reencarnación. Poder. Juntos erradicamos al enemigo y nos hicimos más fuertes. HP. Ataque. Defensa. Oro. Experiencia. Amor. Cada vez que aumenta un número, esa sensación. Esa soy yo, Chara. Ahora, ahora hemos alcanzado lo absoluto. No hay nada para nosotros aquí. Vamos a borrar este mundo vacío y movernos al siguiente. ¿No? Ah, parece que hay un malentendido. ¿Desde cuándo eres tú, el que tiene el control? Juan Geek se entera de que su fandom no alcanzó las 100 visitas. Geek, espera. Tienes que regresar a grabar algo. Aún puedes obtener más visitas. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué crees que entrenaron mi voz todos estos años de mi vida iba a ser el único San Simbote subnormal? ¡Se acabó ahora! ¡Me lo robaron ante todo! ¡Eso era hoy! ¡HOY! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.